Voy a ser breve en este mensaje y bueno, tiene que ver con lo que ha sucedido en últimas semanas que han salido noticias sobre estafas a personas que de buena fe invierten su dinero, ya sea ahorros o afores o como sea, que tienen algo de dinero. Y de pronto salen estas empresas o personas que te ofrecen rendimientos de una cantidad disparatada de un 10% mensual. Para empezar, no hay forma de un negocio legal y que sea constante una ganancia de ese tipo. Digo, está la bolsa y están instrumentos de inversión y bueno, seguramente una persona experta en finanzas te lo puede explicar, pero no es una ganancia permanente. O sea, durante un periodo corto de tiempo pueden tener muchas ganancias y luego no ganar nada o inclusive perder dinero. Es más o menos lo normal. Entonces, de pronto que lleguen vivales y que te digan, pues invierte, no sé, 100 mil pesos y te vamos a dar 10 mil pesos mensuales, pues desde ahí ya suena estafa. Nada más me gustaría comentarles que no hay forma, es decir, los bancos te dan, no sé, el 1% y se me hace muchísimo. Estamos hablando de que dan un 6 o un 7% de rendimiento anual, es decir, menos del 1% mensual. Ya si te ofrece alguien un 2% mensual, pues ojo allí, porque ya algo está extraño y probablemente pierdas tu dinero. No importa si te dicen que están registrados, que te lo firman ante notario, la verdad es que eso al final no te garantiza que tu dinero siempre va a estar allí. Entonces, pues al tiro con eso y lo mismo pasa con estafas más como cercanas, por ejemplo, las famosas flores de la abundancia y todos esos esquemas piramidales donde el negocio pues está basado como en la confianza de las personas. Es decir, toman a un grupito de influencers de la vida real, que tienen muchos conocidos y les empiezan a dar rendimientos o lo prometido, pero conforme va escalando a personas más alejadas del inicio, llega un momento en que no es sostenible y pues se desaparecen. Quien queda mal normalmente es la persona que prestó su nombre o que de algún modo garantizaba que sí daban esos rendimientos y pasa con rifas, pasa con algunos autofinanciamientos, donde pues el negocio son las personas. Entre más personas caen, pues más lana se llevan estos ladrones porque no hay otra forma de llamarlos y bueno, dejan a la gente sin dinero. Algo que siempre he hecho y suena duro, pero es verdad, hace falta un poquito de ignorancia y mucha codicia para caer en este tipo de estafas. Hay un montón, hay hasta lo que últimamente se ve en algunos centros comerciales donde te empiezan a envolver para estar comprando cosas o tirando dados o cualquier madre para engancharte y al final, al final, pues la gente termina despelucada, ¿no? O sea, le quitan su dinero y su dignidad. No caigas en eso. La verdad es que debe ser muy frustrante y aparte del dinero que pierdes, pues como el golpe de pasar tu dignidad a lo que crees y así por caer en algo que seguramente en un momento como pues de emoción, te enganchas y al final te quedas sin nada. Entonces, pues nada más eso, no caigan en ese tipo de estafas, por favor. O sea, realmente ningún negocio, yo creo que ningún negocio te va a dar, vaya, ni siquiera el 2% mensual de lo que le inviertas. Seguramente hay negocios ilícitos que sí te lo permiten o negocios propios, pero no como por hacer nada, o sea, por dejar el dinero y que ya te empiecen a dar tu renta. O sea, eso la verdad es que no existe y lo que sí existe son un montón de estafadores que hay. Y bueno, pues nada, tiro con tu dinero, que hay poco y cuesta ganarlo honradamente. Chao. Chao.